Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de abril de 2024 y esto es La Contracrónica. Los turcos asestaron este domingo al presidente Recep Tayyip Erdogan y a su partido, el AKP. Un golpe histórico en las elecciones municipales que se celebraban en todo el país. De la jornada, aparte de la humillación de Erdogan, sale un posible sucesor, vamos a tomar nota del nombre, Ekrem Imamoglu, el actual alcalde de Estambul, que se vio muy reforzado sacando 10 puntos de diferencia al candidato del partido del presidente. Aparte de eso, la socialdemocracia quemalista del CHP, el partido de Imamoglu, retuvo Ankara, Esmirna y creció como la espuma por toda Turquía. La derrota es la peor que ha padecido Erdogan en sus más de dos décadas en el poder y podría marcar un punto de inflexión en el polarizado ambiente político turco. Lo de calificar a estas elecciones como punto de inflexión es algo a lo que se refirió el propio Erdogan cuando compareció por televisión tras conocerse los resultados. A su partido le fue notablemente peor de lo que predijeron las encuestas. El caso de Estambul es paradigmático, ya que la KP, el partido de Erdogan, perdió por poco el gobierno de la ciudad en 2019 y desde entonces han hecho todo lo que estaba en su mano para recuperarla. La importancia de Estambul en la política turca es fundamental. No solo es que se trate de la mayor ciudad del país, con mucha diferencia sobre las dos siguientes que son Ankara y Esmirna, sino que también es su principal motor económico y además tiene un alto contenido simbólico para el partido gobernante. Erdogan empezó su carrera política en Estambul, allá por 1994, cuando era un completo desconocido. Consiguió hacerse con la alcaldía de su ciudad natal y retenerla durante cuatro años. Tras ello se lanzó a la política nacional y se convirtió en primer ministro primero en el año 2003 y en presidente, una década después. Pero no solo se ha demostrado incapaz de retomar Estambul, es que tampoco ha conseguido la capital, Ankara, que seguirá en manos de la oposición tras la victoria de su alcalde, Mansur Yavas, también del CHP. El hecho es que las encuestas pronosticaban una batalla muy reñida en Estambul, incluso que el CHP perdiese la ciudad y perdiese por todo el país. La realidad ha sido muy distinta y no solo en las grandes ciudades. En 2019, la KP se impuso sin problemas, obteniendo el 42% del voto popular en las municipales, mientras que los socialdemócratas se quedaban en un magro 29%. Este domingo todo se dio la vuelta. El CHP ganó en todo el país con un 37%, dejando a la KP dos puntos por debajo. Puede parecer poco, pero para la oposición turca es un cambio de tendencia fundamental que preludia el fin del erdoganismo. La razón que explica este vuelco es que quiere buscarle al acusado desgaste de Erdogan. Al rearme de la oposición en torno al CHP y, sobre todo, a la crisis económica que se ha cronificado y que lleva años castigando a la población. La inflación es muy alta, tan alta como de casi el 70%, y los sucesivos ajustes en los tipos de interés, que están hoy en el 50%, han afectado dramáticamente al bolsillo de los turcos. Lo que no se esperaba era que surgiese un liderazgo alternativo, como el que ya representa Ekremi Mamoglu, un hombre mucho más joven que Erdogan y con carisma y apoyos suficientes como para aspirar a dar el salto a la política nacional en algún momento. Erdogan, de cualquier modo, mira el futuro inmediato con optimismo. Tras ganar las presidenciales del año pasado, no tendrá que volver a las urnas hasta dentro de cuatro años, pero este podría ser su último mandato. Este domingo hubo elecciones municipales en Turquía, en principio una cita electoral menor en el calendario internacional, de no ser por lo que al final terminó siendo. Es decir, yo les presté una atención limitada hasta que ayer me enteré de lo que había pasado el domingo, porque de primeras uno no se interesa desde España lo que sucede en las elecciones municipales en Turquía, a no ser que suceda algo muy especial. Las encuestas, en principio, las que había la semana pasada, daban como ganador al AKP. El AKP, el Partido Justicia y Desarrollo, es el partido de Erdogan, aunque eso sí, le daban una victoria menor a la que tuvo en el año 2019, con el 42% de los votos frente al CHP, al que dejó por debajo del 30%. La cuestión era saber si la oposición, es decir, el CHP, iba a conseguir retener Estambul y Ankara, la principal ciudad del país y la capital política, que es Ankara, que hace cinco años pasaron a la oposición creando un gran disgusto en el partido del gobierno, especialmente en Erdogan, que para él Estambul es, bueno, aparte de la ciudad en la que nació, hace 70 años, era la joya de la corona del AKP. Utilizaban, de hecho, desde su partido estas dos ciudades, el gobierno municipal de ambas ciudades como los símbolos visibles de su poder. Motivos para creer en el milagro tenían. Hace menos de un año, en marzo de 2023, en mayo de 2023, perdón, estamos ahora en abril, acabamos de empezar el mes, es decir, no llega a 11 meses, se celebraron elecciones presidenciales. Esta la recordaremos porque las traje aquí a la contracrónica. Todas las encuestas, y de hecho hice hasta un programa preelectoral en Turquía, daban como ganador a un tipo llamado Kemal Kirich Daroglu, no sé si lo recordaréis, pero luego en las elecciones, el día de las elecciones, ganó Erdogan. Cierto es que ganó solo por cinco puntos, es decir, que fue una victoria no justa, ganar por cinco puntos no está nada mal, pero mucho menor de la que le estaba acostumbrado. En 2018, para que nos hagamos una idea, en aquellas elecciones había ganado Erdogan, estaba en aquel entonces en el CHP, creo que era Muharrem Inse, le había ganado por 22 puntos, una cosa así, una auténtica barbaridad. Pero ganó, que era lo importante, ganó batiendo a los agoneros que durante meses habían asegurado desde la prensa, a través de las encuestas, que su tiempo se había acabado, el tiempo de Erdogan, y que el erdoganismo estaba muerto. Pero sumaban a eso los problemas que hubo con aquellos terremotos que se produjeron hace año y pico, en febrero de 2023, en Gassiantepi, en toda la zona sureste del país. No sé si lo recordaréis, aquellos terremotos tan espantosos. Bien, estos terremotos debieron costar algunos votos a Erdogan, pero no lo suficiente, es como para que perdiese las elecciones. Esta vez ha sucedido algo distinto. Esta vez ha sucedido que las encuestas daban cierta ventaja al AKP, pero lo que ha ocurrido en las urnas es lo contrario. Tenemos, por lo tanto, dos hechos incontrovertibles aquí. Por un lado, las encuestas en Turquía parecen equivocarse por sistema, una yo sí y al otro también. Y luego, por otro, el erdoganismo está en crisis, a la vista de los resultados de estas elecciones, en tanto que el partido del presidente las ha perdido si tenemos una visión nacional. Pero es que si vamos a algunas ciudades como Estambul, por ejemplo, Estambul no es ninguna tontería, supone el 20% de la población turca, es la que vive en esa ciudad, pues nos damos cuenta que la victoria de la oposición del CHP ha sido mucho mayor de lo que se pensaban y pone al propio Erdogan un poco contra las cuerdas. No contra las cuerdas electorales, porque le faltan cuatro años para las elecciones, pero sí a la defensiva y atado de manos para ciertas cosas, especialmente para cosas con las que tenía previsto hacer en estos, en este mandato y que necesitaban después un referéndum. Bien, pues esto es lo que pasaba, que estaban dando una victoria casi segura a un partido y ha terminado ganando el otro. Hasta ahí, tampoco nada especial. Las encuestas no suceden, no son perfectas, sucede que a veces se equivocan. Lo de las encuestas que no aciertan no sabemos si es porque están mal hechas. Entonces, esto vale no solo esta reflexión, no solo para Turquía, sino para cualquier país o porque los que, en este caso los turcos, mienten cuando los encuestadores les preguntan. Una encuesta electoral parte del principio de que dirás la verdad cuando te llaman por teléfono. A usted, a quien tiene previsto votar, pues a estos o a los otros. Y asume el encuestador que vas a decirle la verdad. En el caso de que no lo sepas, pues dices no lo sé o tengo intención de votar a tal partido, pero no lo tengo claro. En este caso, bueno, eres materia prima para que te metan en la cocina y tu voto lo interpreten en una u otra dirección en función de otros datos que les has dado. Pero vamos, que en principio les vas a decir la verdad. Si mientes al encuestador, todo se va al garete. No es habitual, pero a veces sucede. Respecto a si están mal o bien hechas, pues es posible que algunas sean tramposas y estén mal hechas, pero no todas. Así que me inclino por pensar que estos sondeos que se han hecho en Turquía a lo largo de los últimos meses han sido incapaces de ver dos años consecutivos una cantidad considerable de voto oculto. El año pasado a favor de la AKP y este año a favor del CHP. Ojo, un voto oculto fundamental, porque es el voto oculto que ha dado o quitado la victoria, según desde donde se mire. En estas municipales, los oficialistas del AKP habían depositado, de hecho, muchas esperanzas. Después del milagro del año pasado, estaban persuadidos de que ya no les podía salir nada mal. Que si después de aquellos terremotos, de la crisis económica, de la devaluación de la lira, del desgaste de Erdogan, de todo lo mal que les iba en todos los aspectos, habían ganado las elecciones, las municipales eran pan comida. Su previsión era arrebatar estas dos ciudades, Estambul y Ankara, a la oposición, que las había ganado en un paso en falso que habían dado los de Justicia y Desarrollo en 2019. Luego, la tercera enliza, que es Esmirna, esta ni lo contemplaban, ya que esta ciudad es una ciudad costera del mar Egeo, esto es un feudo socialdemócrata desde tiempo inmemorial y allí es poco menos que imposible derrotar al CHP. De hecho, en Esmirna lo he ido a mirar ya por pura curiosidad. El candidato socialdemócrata, un tipo llamado Semil Tugay, ha ganado sacándole 11 puntos y medio al candidato del AKP, el 48% frente al 37,5%. Vamos, una barbaridad. En Estambul, la cosa ha sido similar, vamos, tampoco es que lo de Esmirna era previsible, pero es que en Estambul, también mirando los datos oficiales del gobierno turco, el candidato del CHP, este tipo del que ya os he hablado, el Kremi Mamoglum, obtuvo el 51% frente al del AKP, llamado Murat Kurum, que se quedó en el 39%. No, tenemos una distancia considerable. Bueno, en Ankara ha sido incluso peor, tengo los números delante, ya con el 99,9% escrutado. Ahí el alcalde del AKP, del CHP, perdón, que se llama Mansur Yavas, le ha sacado casi 30 puntos de diferencia, es su contrincante del AKP, que se llama Turgut Altinok, el 60%, uno frente al 31%, otro, es decir, que le ha doblado. En otras ciudades grandes, como Bursa, Bursa está cerca de Estambul, esto está justo a la costa del mar de Mármara, o en Antalya, o en Adana, también ha ganado el CHP. Dejando al AKP, por lo que estoy viendo aquí, pues de grandes ciudades estamos hablando, de la Turquía profunda, tiene que ser Konya y poco más. Bien, el triunfador indiscutible de estas elecciones fue, como podemos ver, y ya os he dado los datos, el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, uno de los principales críticos de Erdogan desde hace ya bastante tiempo. Además, este hombre viene dolido porque le anularon las elecciones del año 2019, y que es un posible candidato presidencial. Por eso os decía que vamos a apuntarnos el nombre, porque esto de Imamoglu, este nombre, algo me dicen, el olfato, olfato periodístico de muchos años de oficio, que podremos, quién sabe, si las cosas le salen bien, seguiré hablando de él durante mucho tiempo. Estambul, de hecho, es un premio para cualquier partido político turco. Es un premio simbólico, la ciudad más grande del país. Es un premio estratégico, desde el punto de vista estratégico-político. Contar con Estambul da mucha importancia, en tanto que de allí sale sobre todo mucho dinero para poder financiar los partidos, y tiene mucha presencia. En el caso de Turquía, la capital está en Ankara, pero la ciudad principal y donde ocurren las cosas no es en Ankara. En Ankara ocurren las cosas políticas, ahí se reúne la Asamblea Nacional y estas cosas, vive el presidente, pero casi todo lo demás sucede en Estambul. Estambul, como bien sabemos, está situada en el Bósforo, este es el estrecho que separa América de Asia, en fin, una ciudad inmensa, el que la conozca, quien lo sabe, lo distingue. El que haya estado por ahí lo habrá podido ver con sus propios ojos. Tiene como 16 millones de habitantes y, en fin, es el corazón económico absoluto de Turquía. Solo esta ciudad representa un tercio de la economía turca. Es decir, si mañana Estambul se independizase de Turquía, se separase por completo, solo la ciudad, Turquía perdería el 30% del PIB. Pues bien, Erdogan es estambulita. Erdogan nació en Estambul, en un barrio popular, barrio de clase trabajadora, y fue alcalde de la ciudad durante unos años, entre el 94 y el 98 exactamente. Y tenía como objetivo, por varias razones, una de ellas también, un objetivo personal de recuperar la ciudad que le había visto nacer y crecer y formarse como persona y formarse como político, es Estambul la que le empuja hacia la presidencia, tenía como objetivo principal recuperar esta ciudad. Con la idea de transmitir al resto de los turcos que su recuperación era absoluta. Es decir, que si Estambul es Erdoganistam, el resto de Turquía está poco menos que obligada a serlo también. El resultado, por lo tanto, es un revés para él, un revés absoluto. La cara quedaba en televisión este domingo por la noche, los vídeos que yo pude ver por internet, la verdad es que era un auténtico poema. Se le veía realmente afectado por esto. El Erdogan, bien conocido en todo el mundo, lleva muchos años en el poder y además al frente de un país importante como es Turquía, es una figura política muy polémica y muy polarizante. Ojo, dentro de Turquía estoy hablando, en el extranjero también, pero dentro de Turquía y que además desempeña un papel importante, decisivo en asuntos políticos mundiales, especialmente en todo lo relativo a Oriente Próximo, que le cae cerca, de hecho podríamos decir sin equivocarnos que Turquía está en Oriente Próximo y a la zona del Mar Negro. De hecho, en los últimos años se ha sacado mucho pecho con la guerra Ucrania. Ha ejercido y sigue ejerciendo intermediario en la invasión de Ucrania entre rusos y ucranianos, mientras lleva empeñado años en devolver a Turquía un estatus de potencia de alcance global, respetada por todos, etc. Ha mejorado sensiblemente las fuerzas armadas, ha tratado de mostrar al país como un país clave y con el que se tiene que contar, no solo ya en asuntos de Oriente Próximo, sino también asuntos de talla mundial. Vamos, que es el líder sin contestación dentro del país, de un partido, un partido conservador como es el AKP, con ribetes religiosos, no es un partido fundamentalista, como algunos indocumentados van diciendo por ahí, pero sí con ribetes religiosos y lleva años tratando de posicionarse como, y esto sí es cierto, como el gran protector de los musulmanes en Europa. Que el CHP le haya dado este baño, el CHP es un partido kemalista, no olvidemos, Kemalatürk, un partido laico, de hecho es un partido que tiene seis flechas en su logotipo, una de las flechas es el laicismo, como me contaba un turco hace ya unos cuantos años, pues que estos le hayan dado este baño es especialmente humillante, porque Erdogan aborrece a este partido, al CHP, en tanto que lo identifican con todo lo que era Turquía antes de que él llegase al poder, antes de que él apareciese en política en Estambul. El CHP es el acrónimo en turco de Partido Popular Republicano, os lo digo en castellano que lo vais a entender mejor, y si lo tuviese que decir en turco, pues no sé yo si adivinaría a pronunciarlo en condiciones. Podría intentarlo, igual hay algún turco parlante al otro lado, quién sabe. Bueno, voy a intentarlo, pero por favor, no riáis. En turco esto se dice, el CHP es Kumuriyet Halk Partisi, así es CHP obviamente, pues Partisi debe ser partido, y lo otro creo que Kumuriyet es república, por lo tanto Halk o Halk es popular. Vamos, pues bien, este partido es un partido muy antiguo, fue fundado por Mustafa Kemal Ataturk hace ya más de 100 años, y ha gobernado en diferentes periodos de la historia de Turquía, de la Turquía Republicana, que tiene un siglo exacto, a solas o en coalición. En los años 90 pasó ya definitivamente a la oposición, y desde entonces este partido sigue ahí, en buena medida, porque hace más de 20 años surgió en el lado derecho del espectro político turco la figura de Erdogan y de su partido, el Partido Justicia y Desarrollo, el AKP, fundado en 2001 por Erdogan y Abdullah Gül, que fue presidente y primer ministro durante varios años. Bueno, ya puestos, ya metidos en ruidos, voy a ver cómo se dice AKP, qué es lo que es en turco. Bien, AKP no sé muy bien qué significa, aquí lo tengo, aquí lo tengo, la página web. AKP significa Adalet ve Kalkinima Partisi, bien, pues Partido Justicia y Desarrollo, ya nos ha quedado a todos más claro. Y los que habléis turco, por favor, sonreíd, pero en fin, no seáis demasiado crueles conmigo, es una lengua especialmente complicada el turco, como supongo que ya sabréis. Bien, pues el partido de Erdogan, este partido del AKP, consiguió convertirse en el partido hegemónico, un partido recién fundado en el año 2001, que se hace con el poder un par de años más tarde y que desde entonces ha sido el eje vertebrador de la política turca. El hecho es que, al margen de lo que pasase hace 20 años o hace 10, la política no deja de estar inscrita en hechos históricos que van cambiando, igual que cambian las personas, todo evoluciona, es inevitable. El régimen político turco es un régimen que no podríamos calificar de dictatorial porque no es propiamente una dictadura, pero sí una democracia autoritaria, en tanto que el presidente dispone de una serie de poderes. No es una democracia a la europea, podríamos decir, por lo menos a la europea occidental. Bien, pero hay elecciones y los derechos fundamentales, al menos sobre el papel, están respetados. El hecho es que este domingo el CHP obtuvo una mayoría de voto popular a escala nacional, por primera vez desde la década de los 70, y esto ya en sí es un dato importante. Se puso por delante del AKP en 36 provincias, frente a las 23 del partido gobernante. De modo que nos encontramos ante la victoria opositora más decisiva del último cuarto del siglo. Ya, solo eso es noticia, evidentemente, va más allá de unas simples elecciones municipales. Estas cosas pasan cada cierto tiempo y suelen preludiar, por regla general, cambios mucho mayores. Las razones por las que ha sucedido esto, que os estaréis preguntando, obviamente lo mismo que me las pregunté yo mismo ayer, hay que ir a buscarlas al desgaste propio del gobierno Erdogan, es que lleva más de 20 años en el poder y eso desgasta a cualquiera, y a la crisis económica. Una crisis, ya a estas alturas, completamente cronificada. Recuerdo unos programas que hice en el año 2018 sobre las elecciones de aquel año. Había estado yo, además, poco antes en Turquía y las tenía frescas, y ya entonces había crisis económica. Estamos hablando de hace seis años. Bien, la crisis está cronificada, lleva años castigando a la clase media turca. El milagro turco, y Turquía tuvo unos años muy buenos a principios de este siglo, especialmente la primera década, de los tres primeros lustros del siglo, se debió en buena medida a un crecimiento sostenido sobre crédito y liquidez. Eso disparó la inflación en cuanto la economía dejó de crecer. Pero en el gobierno saben que si retiran liquidez del mercado aparecerá el desempleo y se extenderá aún más la pobreza. Bueno, esa es la razón por la que el Banco Central de Turquía, el CEMBank, es una oficina más del gobierno. Al igual que el Banco Central Europeo es independiente, o la Reserva Federal, o cualquier banco, el Banco de Inglaterra es independiente, en el caso de Turquía no podemos decir que sea un banco independiente del gobierno. Atiende, y en el caso de Erdogan tenemos historias muy cercanas de cómo ha cambiado a los gobernadores a su antojo, si no hacían lo que él les ordenaba al punto, y ha estado manejando esto del Banco Central tratando de que no faltase liquidez y de que los tipos no fuesen altos. Durante años Erdogan se negó a subir los tipos de interés, hasta que el año pasado, ya tras ganar las elecciones, se decidió hacer algo, entre otras cosas porque lo había prometido. En junio del año pasado, un mes después de las elecciones, dio órdenes al gobernador del Banco Central, de que doblasen los tipos, de un día para otro. Pasaron del 8,5% al 15%. Pero la inflación no amainaba, sí que los han ido subiendo más y más desde entonces. En septiembre ya estaban en el 30%, en diciembre en el 42%, y hace unos días los volvieron a subir, esto fue el pasado día 21 de marzo, hasta el 50%. Esto para que nos hagamos una idea, aquí nos ponemos de los nervios. En la Unión Europea, cuando suben los tipos por encima del 6%, en Turquía los tienen el 50%. Estas consecuencias, o este ajuste, mejor dicho, ha tenido consecuencias en el bolsillo del turco de a pie, que ha perdido de golpe la simpatía que sentía por Erdogan o muchos de ellos. Erdogan, un tipo, salió de la calle con unas convicciones personales muy firmes, partidario de recuperar el orgullo nacional turco y de mirar a la Unión Europea con la cabeza alta. Durante años, ese Erdoganismo, llamémoslo basal, es lo que sostenía su gobierno, y le mantenía con unos índices de popularidad muy altos. Ni siquiera el golpe de 2016, poco antes de que el país pasase a ser una república presidencialista, alteró en lo esencial la imagen que muchos turcos tenían de él, como hombre fuerte, moralmente intachable, un tipo de confianza, que les había traído prosperidad económica y bienestar. Porque al final resulta que todo era eso. El Erdoganismo no era más que un tipo de desarrollismo que, en el momento en el que ese desarrollismo se agota, pierde todo su atractivo. Estas municipales tienen, por lo tanto, consecuencias de gran alcance para Turquía y para el propio Erdogan, ya que esto es una señal de advertencia para él, aunque no estuviese su nombre en las papeletas electorales. Lo curioso, o quizá no tanto, echando un ojo al tipo de interés y otro ojo a la tasa de inflación, es que Turquía es un país en el que la inflación siempre fue alta. Bueno, el tipo de interés, recordemos, el 50% y la inflación del 70%. Pero la inflación siempre fue alta. Bueno, para saber esto no hay más que mirar la cantidad de ceros que tiene la lira turca, a pesar de sus revaluaciones con su correspondiente resellado. Hoy un euro se cambia por 35 liras turcas. Después, ojo de que en 2005 decidiesen por ley quitarle seis ceros de un golpe. En aquel entonces un euro se cambiaba, en 2005 estoy hablando, por dos liras turcas. Pero se ha ido devaluando más y más, especialmente en los últimos años. Antes de eso, antes de 2005, el que iba a Turquía hablaba de millones para cualquier pago. Millones de liras, estaban llenos de ceros los billetes de liras turcas. La inflación se mantuvo hasta 2021 en el entorno del 10-12%, muy alta en comparación con la Unión Europea, y desde entonces ha escalado hasta alcanzar el 84% a finales de 2022. Bajó durante el año electoral en 2023 y luego volvió a dispararse. Y así hasta el momento presente, cuando anda en torno al 68%. El crédito barato y la generosidad del gobierno se han agotado. Erdogan ya no puede ofrecer a los votantes las dádivas a las que les había acostumbrado en los últimos años, y que a muchos les habían mantenido hasta cierto punto al margen de la crisis. Con tipos de interés y precios por las nubes y un gobierno muy desgastado, Erdogan está mayor, cumplió en febrero 70 años y tiene algunos problemas de salud, pues es normal que los turcos anden buscando un recambio. Ese recambio podría ser Ekremi Mamoglu. Este hombre tiene 52 años, ganó las municipales en el 2019, ha vuelto a ganarlas ahora. Bueno, el enfado de Erdogan fue tal en aquel entonces, que se anularon las elecciones y se votó de nuevo, creo que porque ganó Imamoglu por poco, por unos 20.000 votos, y dijo que había errores ahí y que había que repetirse. Se repitió y volvió a ganar Imamoglu la segunda vez por un margen mayor. Desde entonces Imamoglu se ha convertido en uno de los críticos más feroces y eficaces de Erdogan. Al igual que el propio Erdogan es un tipo carismático, con don de gentes, proviene de una familia de Trevisonda, en la costa del Mar Negro, también de una familia relativamente humilde, que antes de dedicarse a la política fue portero de un club de fútbol. Pero claro, nada de eso serviría si Imamoglu no estuviese en Estambul. En ninguna parte en estas elecciones se jugaba tanto como en Estambul. En Estambul, como os decía antes, viven 16 millones de personas, que no solo son estambulitas, provienen de todo el país, como todas las grandes ciudades tienen inmigrantes de todas partes. Y representa casi el 20% de la población de Turquía y, como os decía, más del 30% de su PIB. El control sobre su presupuesto de la ciudad, que es de 16.000 millones de euros anuales, y sus redes clientelares, ayuda a los partidos políticos a financiarse a sí mismos y también financiar a todos los compinches de los partidos políticos. Vamos, que esta ciudad hace y deshace carreras políticas. Fue su victoria, la de Erdogan, en las elecciones a la alcaldía del 94, lo que le impulsó al escenario nacional. De haber ganado las elecciones en Esmirna, no hubiera tenido las mismas posibilidades. Luego, de ahí pasó a ser primer ministro y luego presidente. Sí que es previsible que la reelección de Imamoglu y el resurgimiento del CHP seguramente reorienten la política nacional. Una victoria del AKP, del partido del presidente, pues habría facilitado que Erdogan siguiese adelante con una nueva constitución que ya ha anunciado, probablemente diseñada para darle otro mandato más. La magnitud de las pérdidas del AKP en Estambul y en Ankara, pues esto significa que su voluntad de hacer esos cambios, cambios que necesitarían ser sometidos al referéndum, ahora podría haber disminuido o desaparecido por completo. Tal vez en lo que se centre en Erdogan, de aquí en adelante, sean encontrar un sucesor e ir formándole. Tiempo tiene, cuatro años completos. Pero antes de eso, debería centrarse en la economía, que es la responsable de que su popularidad ande por los suelos. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Iago, que nos habla de la precaria situación del gobierno de Pedro Sánchez. Hola, Fernando. Mando esta nota un poco con una serie de reflexiones a raíz de haber escuchado la última contrarréplica, en la cual un contraescucha decía que está asombrado de que los escándalos de corrupción del Partido Socialista no afecten o parezcan no importar a sus amigos votantes de izquierdas. Bien, yo creo que muchas veces cuando tratamos la política somos víctimas de no ver el tema en su conjunto. Es decir, tendemos a pensar que el gobierno de Sánchez es algo aislado dentro del PSOE, que es una rara avis o que es algo que ha generado el propio Sánchez. Y no creo que sea así. Hay que entender que la polarización en España creció muchísimo a raíz del gobierno de Zapatero, que trató por todos los medios de resucitar una suerte de guerra civilismo que estaba prácticamente olvidado ya en los años 2000, que donde hablar de Franco hablaban cuatro comunistas que quedaban por ahí y nostálgicos. No era un tema que preocupara a la sociedad. Sin embargo, hoy a la gente joven sí le escuchas hablar de esto. Las últimas elecciones que tuvimos, que el PSOE perdió, son muy parecidas, o al menos en mi opinión son muy parecidas, a la situación que había con Zapatero en 2008, donde Zapatero tuvo unos resultados mucho mejores que los de Sánchez a día de hoy. Es decir, un debate entre Solves y Pizarro, que decían que Pizarro era un catastrofista, cuando la degeneración económica ya era evidente en 2006, que se estaba empezando a sedimentar una tendencia muy negativa de la economía española y que el gobierno quiso mirar para otro lado. Y que con esa polarización que metió en los medios a fines y que consiguió sacar adelante su reelección. La situación del sanchismo parece bastante similar con la diferencia, que tiene peores resultados y necesita más apoyos. Por lo tanto, mi opinión es que el sanchismo terminará tan pronto sus socios se vean atenazados por otras necesidades que no converjan con él. En el momento que eso no ocurra, en el momento que los, por ejemplo, los catalanes decidan poner un referéndum sobre la mesa o se salen del pacto, por poner hipótesis, que puedan ser más o menos viables, algo por el estilo, ese chismo terminará automáticamente. Porque Sánchez es un líder que tampoco es querido dentro del propio Partido Socialista y no hay más que ver a los que le acompañan, que son los restos de los restos de los que le acompañaron. Y en eso se basa, en pagar favores y en mantener el control de los medios, el control de la narrativa que ha tenido este gobierno, más propio de Sudamérica que de Europa, pero bueno, que se ha obsesionado por tener, parece que le ha funcionado más o menos, pero es un equilibrio muy débil. Entonces, yo me preocuparía más, honestamente, de que el heredero de todo esto ponga los topes necesarios, los contrapesos necesarios al poder político para que esta situación no se repita donde la huida hacia delante de un presidente temerario pueda llevar el país a un peor clima social y además a comprometer las empresas privadas, las instituciones públicas y la propia administración. No es lo mismo partido que gobierno ni gobierno que Estado. Estas son, creo, las cosas que deberíamos preocuparnos para el futuro. Pero bueno, sin querer quitaros mucho más tiempo, muchas gracias por tu programa y un saludo. La situación de Zapatero en el año 2008, Iago, era mucho mejor que la que tiene Pedro Sánchez ahora. Pedro Sánchez, de hecho, yo creo que daría su mano derecha y el pie izquierdo por tener los 169 escaños que tenía Zapatero tras las elecciones de aquel año. Bueno, en aquel momento Zapatero podía gobernar con absoluta tranquilidad y pasar los presupuestos y casi cualquier tipo de ley sin problemas, porque solo necesitaba siete escaños que podía adquirir a bajo precio dentro del Congreso. Si decidió marcharse antes de tiempo y convocar elecciones, las elecciones no tocaba hacerlas en 2011, sino en 2012, fue porque la crisis económica, aparte de empeorarla con las primeras medidas que había tomado a lo largo de 2009, la crisis se le escapó completamente de las manos. Es muy cierto que todo lo que puso en marcha a partir de 2004, como por ejemplo reutilizar el franquismo y la guerra civil en clave política, todo eso se ha mantenido. Y ya forma parte, digamos, del ADN del PSOE. Todo esto ya se dijo entonces y ha tenido funestas consecuencias. Lo que yo ya no tengo tan claro es que los chicos de corta de edad hablen sobre el franquismo y la guerra civil en la escuela. De verdad, no digamos ya en el patio. Igual, no sé, algunos se preguntan quién fue franco, pero no creo que vayan mucho más allá. Afortunadamente, en la sociedad española, en la calle, tanto la guerra civil como el franquismo están más que superados, como es normal. Estamos hablando de algo que sucedió hace 90 años, la guerra civil. O casi 90 años. Esto es un asunto para intelectuales, periodistas, políticos y para los activistas de estos últimos en las redes sociales. Pero, por fortuna, no para los españoles de a pie. Otra cosa es que en los ambientes politizados se vive todo con muchísima intensidad, la fractura ideológica. Pero eso, de nuevo, por fortuna, no ha conseguido bajar a la población general. Caray, uno se sienta en un café en cualquier lugar del país, en una estación de tren, en un aeropuerto, y sus vecinos de mesa seguramente estén hablando de sus vacaciones, de sus líos familiares o de cualquier otro tema. No sé, como por ejemplo, pues, los relacionados con el trabajo. Que ocupan, como ya sabes, mucho espacio en las conversaciones. No sé, lo raro sería oír hablar de la guerra civil o de la época de Franco. Si vamos en un avión, vamos a meternos ocho horas en un avión y tenemos dos vecinos de fila y hablan entre ellos, lo más probable es que no se pongan a hablar de la guerra civil. Vamos casi con toda seguridad. Ojalá, porque me haría el vuelo más entretenido. Lo normal es que hablen de temas que no me interesan. Respecto a las razones que mantienen a Pedro Sánchez en la Moncloa, a ver, son siete razones exactamente, con nombre y apellidos. Los siete diputados de Ayuntes para Cataluña, que son quienes votaron a favor en la investidura de Sánchez y quienes en última instancia pueden aventarle de la Moncloa si se sumasen a una hipotética moción de censura. ¿Habrá esa moción de censura? Pues yo personalmente lo dudo. De manera que el sanchismo se acabará cuando no le quede otro remedio que convocar elecciones. Eso creo yo que lo dilataré lo más posible, porque a este hombre le gusta mucho estar en el poder. Aun con serios problemas para gobernar, como sucede ahora mismo, que no tiene ni mayoría para aprobar leyes tan fundamentales como la de los presupuestos generales del Estado. Por lo demás, la mayoría que ha terminado configurando el PSOE, el famoso Frankenstein, se corresponde efectivamente con ese esquema que se hizo en tiempos de Zapatero. Había que construir una gran mayoría contra el PP, ya que el PP había demostrado en el año 2000 que podía ganar con mayoría absoluta. Mientras que el PSOE fue incapaz de ganar con mayoría absoluta incluso en las elecciones de 2008, después de haber volado en su práctica totalidad de Izquierda Unida, que se quedó con dos escaños en aquellas elecciones, Llamazares y otro. Ese cordón sanitario nacido en aquella época es el que explica acuerdos de gobierno como el de la investidura del pasado, mes de noviembre. Para colmo de males, el Partido Popular perdió el poder en el año 2018 y tuvo una escisión. Esa escisión es Vox, que en principio no hizo gran cosa, pero a la vuelta de cinco años creo que fueron, sí, 2014 a 2019, finales de 2018, de haber nacido, pues empezó a ser popular entre parte del antiguo electorado del PP. Hoy Vox tiene, como bien sabemos, más de 30 diputados en las Cortes y mucho poder regional. Pero vamos, que hubiese bastado con que el Partido Popular hubiera obtenido seis o siete escaños más el 23 de julio para que el Sanchismo hubiese pasado a mejor vida. Para que veas que está pillado con un alambre, pero un alambre finísimo, un hilo de cobre. Bien, seguimos con Mirko, que nos habla de propiedad intelectual y piratería. Buenos días, Fernando. Un comentario acerca de la propiedad intelectual. Me hizo acordar a un tuit viral de Juan Ramón Rayo invitando a la gente a descargarse pirata un libro suyo. Es verdad, sí, que quienes escribís le echáis horas de trabajo y debéis ser recompensados por esto. Ahora, hay una cosa que se argumenta bastante en el campo de los videojuegos o el software, como por ejemplo los programas de Adobe. Y es que normalmente la gente que lo piratea, pues de aquellos muy, muy, muy pocos realmente lo comprarían si no tuviesen otra. Posiblemente, pues, pasarían de adquirirlo o de tenerlo. Y el hecho de piratearlo, pues, les da acceso a algo que normalmente pues no necesitarían. Es más, se considera que una de las estrategias de Microsoft para hacer que Windows y Office fueran los estándares de facto fue hacer la vista gorda a la piratería a nivel personal, a nivel doméstico. Y solo atacar la piratería a nivel comercial o a nivel profesional. Entonces, de esa manera se garantizaban que la gente al presentarse un empleo, supiera utilizar Windows, supiera utilizar Office y los empleadores tuvieran que tener por narices Windows y Office disponibles para esas personas en vez de recursos un poco menos conocidos. Bueno, no sé qué opinas de esto que te acabo de comentar. Un abrazo y pues nada, mucha suerte con todo. En contenidos digitales, Mirko, eliminar la piratería es, no sé cómo decirlo, una quimera. Es algo completamente imposible. Eliminarla por completo, quiero decir. En el caso de que hubiese, no sé, por ejemplo, una página web, una cosa muy visible, muy cantosa, la que se permitiese la descarga de canciones o de películas o de libros de forma discrecional como una especie de buffet libre que llega uno a la página web. Aquí tienes tal película, tal otra, Oppenheimer, venga, descárgatela en 4K. Te la descargas, al rato la tienes y te la ves tranquilamente en casa. O la discografía completa de los Beatles y te la bajas aquí con todos sus discos. En el caso de que hubiese eso, una cosa así, pues bueno, es lógico, pues cerrarían esa página web, claro, no tardarían mucho en actuar y de hecho cuando ha sucedido algo parecido se ha cerrado sin ningún problema. Pero la micropiratería, que es la doméstica de la que hablas, es imposible por completo eliminarla ya que internet funciona como funciona. Hay mil maneras de esconderse para transferir un archivo. Eso yo creo que tanto los estudios de cine como las discográficas, como los que creamos contenido, escribiendo libros, etcétera, lo sabemos a la perfección. Si yo me dedicase a vigilar dónde están disponibles mis libros en versión pirata, pues no me dedicaría a otra cosa ya más en todo el día. No podría hacer contracrónicas porque estaría vigilando que no hay versiones piratas de mis libros en internet y aún así no lo conseguiría. No sé, supongo que hay gente que se los descarga, claro. Muchos de los que se los descargan ni siquiera los leerán. Ya sabes que en esto de la piratería hay cierto síndrome de diógenes, de acumular cosas que te vas descargando aquí y allá porque son gratis y al final ni siquiera las consumes. Yo recuerdo los tiempos dorados aquellos del Napster que uno se bajaba discografías de grupos que le interesaban. No sé si te acordarás tú, si eres lo suficientemente mayor, pues habrías tenido en el año 99 o por ahí el Napster la aplicación instalada que dejábamos el ordenador encendido de noche para que se bajase aquellas canciones. Bueno, pues que sigue pasando lo mismo entre los piratas. Otros no, otros lo descargarán porque no pueden pagarlo o no quieren pagarlo pero quieren leer el libro. Ese porcentaje me da la impresión que es pequeño y además imposible de erradicar. Algo así es lo que debieron ver las grandes casas de software como Microsoft o Adobe cuando decidieron convivir con cierto nivel de piratería. De cualquier modo, piratearse el Photoshop no es sencillo, te lo digo como afición a la fotografía. Ahí corrió en su auxilio lo mismo que les había machacado antes, el propio Internet. Los programas se conectan a Internet continuamente a la red y verifican si la copia que estás corriendo tiene o no tiene licencia y lo están haciendo continuamente. En el caso de Photoshop, los de Adobe fueron un modelo de pago mensual, de suscripción, en el que te ofrecen distintas posibilidades. Para los aficionados a la fotografía o directamente a los profesionales, Adobe ofrece la posibilidad de descargarte solo el Photoshop y pagarlo mensualmente o el Photoshop y Lightroom, por ejemplo, no es barata la cuota pero te sale 24 o 25 euros al mes pero dependiendo del paquete que escojas pero para quien quiera utilizar el programa porque sea un usuario intensivo o porque lo necesite para trabajar pues le compensa. Recibe a cambio actualizaciones continuas y mejoras. En el caso de que no necesite un programa tan potente porque es que Photoshop es realmente potente hay alternativas de código abierto en el caso de GIMP por ejemplo y programas mucho más baratos de retoque fotográfico de revelado en formato RAW que se pagan de una sola vez y que tienen precios económicos que por 30 o 40 euros lo puedes tener para siempre ya. Hoy como supongo que ya sabrás las grandes casas de software no se quejan de la piratería como se quejaban hace 20 o 25 años. Han encontrado modelos para sortear este asunto a unas sabiendas de que siempre va a haber alguien que consiga craquear esos programas. Algo similar ha sucedido con las discográficas o con la industria del cine. No sé si recordarás aquellos spots que nos colocaban en los DVDs hace 15 o 20 años que eran muy ingeniosos contra la piratería los encontrabas tanto en los DVDs que traías de Estados Unidos como en los que vendían en España. Hoy ya pasan olímpicamente bueno ya es que no hay DVDs prácticamente pero bueno que ya no te lo están diciendo porque han conseguido apañárselas para sortear este tema. En el caso de las discográficas pues se han echado en manos de plataformas como Spotify o Amazon Music y la industria del cine pues en manos de plataformas de vídeo a la demanda pagas una cantidad al mes y ya está ya tienes música o películas ilimitadas. Bien seguimos con Mario que es de Colombia y que nos trae una noticia mierder una noticia especialmente graciosa. Buenos días Fernando hoy traigo una noticia mierder y hace tiempo que no les traía algo de este estilo se trata de un hombre que intentó atracar una funeraria en Medellín perdón en el municipio de Caldas zona conurbada de Medellín del Valle de Aburra con un plátano que presuntamente estaba verde al momento del intento de robo es normal en Colombia que los delincuentes quien tienen para un arma de fuego en propiedad empiecen escondiendo objetos cotidianos y no letales dentro de telas o dentro de bolsas para hacerlos parecer armas de fuego escondidas y listas para accionarse a ver en este caso este señor delincuente intentó utilizar un plátano verde lo mejor de todo es que el plátano o la presunta arma o pseudo arma no no resultó en la fiscalía o en un laboratorio de criminalística como debería ser sino que va a terminar en una olla posiblemente en un sancocho o en un aborrajado bueno Fernando muchas gracias aquí algo de humor feliz tarde no he podido evitar reírme con esta noticia que nos traes desde Colombia Mario a ver un tipo atracando una funeraria con un plátano es algo propio no sé cómo lo verás tú pero yo lo veo algo propio de una película de Cantinflas de hecho he visto mientras me lo estabas contando he visualizado mentalmente a Cantinflas escondiéndose el plátano en el bolsillo de la chaqueta amenazando a los empleados de la funeraria rodeados de ataúdes vacíos pero bueno esto que nos cuentas yo creo que sucede en todas partes las armas no siempre son asequibles para todos los delincuentes y claro se tienen que valer del engaño es decir se esconden un plátano mismamente en el bolsillo para que el atracado piense que el otro va armado a veces perpetran sus asaltos con armas falsas de plástico de juguete porque vistas desde lejos pues parecen armas de verdad y réplicas exactas yo si estuviese en el lugar de los empleados de la funeraria tampoco me la hubiese jugado es decir que si utilizan los delincuentes este tipo de hallagazas es porque funcionan bien después de la risa que nos ha traído Mario desde Colombia nos vamos a nos vamos a ir ya nos vamos con Pizarro que nos habla de los ataques con drones a la refinería rusas metidos de Ozykov con impuestos sanciones y tanques por quien decide estas cosas por nosotros nadie parece estar dispuesto a reconocer que Ucrania tiene cada vez menos territorio democracia recursos y soberanía ni a reconocer que para que algo de esto cambie hay que afrontar unos gastos que simplemente nadie se plantea hacer drones y refinerías ardiendo no van a cambiar lo esencial Ucrania está perdida sin ayuda y la ayuda necesaria no está prevista un corriera saludo de Pizarro y con esto queridos amigos termina la contracrónica de hoy martes 2 de abril mañana es miércoles 3 y estaré aquí de vuelta hasta mañana un saludo